Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta almohada que ustedes están viendo en pantalla esta almohada como sabemos está inspirada en la cabeza de Unicron, precisamente Unicron de la película Transformers de 1986 y bueno, como sabemos existe realmente esta almohada peluche de Unicron como ustedes pueden ver la publicó esta misma página web Unicron.com de hecho es bastante simpática esta almohada yo quisiera tener una almohada como esta de Transformer con la cara de algún personaje de Transformer algún día así que bueno, yo espero que lleguen acá a Chile algunas almohadas peluches como esta de Transformer y me ha gustado mucho esta imagen y sobre todo este producto que ha publicado esta misma página web Unicron.com y bueno, y ahora con esto cierro este video adiós, comifuera, chavo